Héroes de la Hispanidad, con Jesús Medina. Hola a todos, soy Jesús Medina, ilustrador, diseñador gráfico y divulgador de historia a través del proyecto Héroes de la Hispanidad. Hoy es martes 22 de agosto y vamos a realizar el programa número 22 de Héroes de la Hispanidad. En él os contaré las efemérides más importantes de la historia de España y de la Hispanidad que van del 22 de agosto al 4 de septiembre. Hoy tenemos 43 efemérides de nuestra historia y empezamos tal día como hoy, un 22 de agosto de 1526, cuando los navegantes Toribio Alonso de Salazar y Diego Saavedra descubren las Islas Carolinas, en la Micronesia. El 22 de agosto de 1717, Felipe V, por presión de su esposa Isabel de Farnesio, ordena invadir Cerdeña. Ese mismo día, el 22 de agosto, pero de 1857, nace en Málaga el militar Juan Picasso González, representante de España ante la Sociedad de Naciones e instructor de la investigación por el desastre de Anual. Cambiamos de día, pasamos al 23 de agosto de 1591, cuando muere en Madrigal de las Altas Torres, en la provincia de Ávila, el religioso Agustino Fray Luis de León, humanista y poeta renacentista que fue denunciado ante la Inquisición. Cambiamos de día, pasamos al 24 de agosto de 1135, cuando se produce el Tratado de Aragón. Alfonso VII de León entrega Zaragoza a García Ramírez de Pamplona, a cambio de juramento de vasallaje. Ese mismo día, el 24 de agosto, pero de 1238, Fernando III, el santo, reconquista Montoro, en Córdoba. Ese mismo día, el 24 de agosto, pero de 1562, Santa Teresa de Jesús funda el convento de San José, en Ávila. Comienza así la Reforma del Carmelo. El 24 de agosto de 1704, se libra la Batalla Naval de Málaga durante la Guerra de Sucesión, y que finalmente terminó sin un vencedor claro. Cambiamos de día, pasamos al 25 de agosto del año 1580, cuando tenía lugar la decisiva Batalla de Alcántara, donde las tropas españolas de Felipe II, mandadas por el Duque de Alba, derrotaron a las portuguesas del prior de Crato. Desde entonces, Felipe II fue reconocido rey de Portugal. Pasamos al 25 de agosto, pero de 1737, cuando el gran artista Farinelli canta por primera vez ante el rey de España, Felipe V. Ese mismo día, el 25 de agosto, pero del año 1780, nace en San Juan de Pasto, hoy Colombia, el comandante mestizo y realista Juan Agustín Agualongo, gran enemigo de Simón Bolívar. Cambiamos de día, pasamos al 26 de agosto de 1542, cuando la expedición de Orellana llega a la desembocadura del río Amazonas, después de un viaje de casi seis meses río abajo. Ese mismo día, el 26 de agosto, pero de 1562, nace en Barbastro, Huesca, el poeta Bartolomé Leonardo de Argensola. Ese mismo día, el 26 de agosto, pero de 1727, bautiza en el Mataró, Barcelona, al que será gran flautista Luis de Missón, padre del género Tonadillescu. Ese mismo día, el 26 de agosto de 1810, independentistas argentinos fusilan al ex virrey Santiago de Liniers, que había salvado por dos veces a Buenos Aires de las invasiones inglesas, y a Juan Antonio Gutiérrez de la Concha, gobernador de Córdoba en la Nueva Andalucía, hoy Argentina. Ese mismo día, el 26 de agosto, pero del año 1896, en la provincia de Cavite, en Filipinas, Tagalos se levantan contra la dominación española. Cambiamos de día, pasamos al 27 de agosto del año 1545, cuando nace en Roma el militar Alejandro Farnesio, el rayo de la guerra, que se distinguirá como capitán general de los tercios en Flandes y en Francia. Ese mismo día, el 27 de agosto, pero del año 1635, muere Lope de Vega, uno de los poetas y dramaturgos más importantes del siglo de oro español. Se le atribuyen unos 3.000 sonetos, 5 novelas, 4 novelas cortas, 9 epopeyas, 3 poemas didácticos, y varios centenares de comedias, entre ellas El perro del hortelano, Fuente Ovejuna o el mismísimo Caballero de Olmedo. El 27 de agosto de 1664, muere en Madrid el pintor Francisco de Zurbarán, gran pintor de la contrarreforma. Cambiamos de día, pasamos al 28 de agosto del año 1744, cuando nacía en Las Tres, Oviedo, el matemático Agustín de Pedralles, uno de los mayores talentos de la historia de la ciencia en España. Ese mismo día, el 28 de agosto de 1565, la escuadra de Pedro Menéndez de Avilés desembarca en Florida para combatir a los piratas franceses. Construirá el Fuerte de San Agustín, que después se convertirá en ciudad. Ese mismo día, el 28 de agosto, pero de 1784, muere San Junípero Serra Ferrer, en la ciudad de Monterrey, en la Alta California. En su momento perteneciente al Virreinato de la Nueva España, hoy perteneciente a los Estados Unidos. San Junípero Serra fue un importante fraile franciscano que nació en Mallorca, profesor, doctor en filosofía y teología, que abandonó la cátedra y se trasladó a América, donde fundó nada más y nada menos que nueve misiones españolas en la Alta California y presidió otras quince. Ese mismo día, el 28 de agosto, pero de 1680, muere en la abadía de Montserrat, Barcelona, el religioso y músico Juan Cererols Fornells, gran autor entre el Renacimiento y el Barroco. Cambiamos de día, pasamos al 29 de agosto de 1584, cuando muere Pedro Ponce de León, monje benedictino español, inventor del arte de hablar a los sordomudos. Cambiamos de día, pasamos al 30 de agosto del año 1282, cuando los almogarabes de la corona de Aragón desembarcan en Trapani, Sicilia, llamados por los propios sicilianos, para poner fin a la dominación francesa sobre la isla. Ese mismo día, el 30 de agosto, pero del año 1334, nace en Burgos Pedro I el Cruel, rey de Castilla, que vivió envuelto en permanentes guerras internas. Ese mismo día, el 30 de agosto, pero del año 1620, muere en Toledo, acuchillado por una disputa doméstica, el poeta Baltasar Elisio de Medinilla, amigo e inspirador del mismísimo Lope de Vega. Cambiamos de día, pasamos al 31 de agosto del año 1158, cuando muere en Toledo el rey de Castilla, Sancho III, el deseado después de un año de reinado, dejaba un heredero de tres años, Alfonso. Este vacío de poder dará lugar a una dura pugna entre dos linajes, los Lara y los Castro. Ese mismo día, el 31 de agosto, pero del año 1217, la reina Berenguela de Castilla, cede el trono a su hijo, Fernando III, que volverá a unir las coronas de Castilla y de León. Ese mismo día, el 31 de agosto, pero del año 1813, durante la Guerra de la Independencia, las tropas angloportuguesas, que supuestamente venían a socorrer San Sebastián, terminan saqueando e incendiando la ciudad. Ese mismo día, el 31 de agosto de 1823, se produce la batalla de Trocadero, en la bahía de Cádiz. Los 100.000 hijos de San Luis, del duque de Agulema, derrotan a los liberales y restauran el absolutismo con Fernando VII. Cambiamos de día y de mes, pasamos al 1 de septiembre del año 672, cuando muere el rey Visigodo Recesvinto, y le sucederá Huamba. Ese mismo día, el 1 de septiembre, pero del año 1054, tenía lugar en la Sierra Burgalesa, la batalla de Atapuerca, entre dos reyes hermanos, Fernando de León y García de Navarra. Ganó el de León, y con esa batalla, se puso fin a la hegemonía Navarra. Ese mismo día, el 1 de septiembre, pero del año 1804, nace en Granada la heroína liberal Mariana Pineda, que fue ejecutada en el año 1831. Ese mismo día, el 1 de septiembre, pero del año 1453, nace en Montilla, Córdoba, un gran héroe de la hispanidad, Gonzalo Fernández de Córdoba, llamado también el gran capitán, gran noble y militar español, al servicio de los reyes católicos, que alcanzó el rango de capitán general de los ejércitos de Castilla y de Aragón, por sus batallas durante la guerra de la conquista de Granada, durante la primera guerra italiana, y durante la guerra de Nápoles. Cambiamos de día, pasamos al 2 de septiembre del año 974, cuando el conde de Castilla, García Fernández, hijo de Fernán González, ataca las posiciones musulmanas en Soria y Guadalajara. Ese mismo día, el 2 de septiembre de 1125, el rey de Aragón y Pamplona, Alfonso I, el batallador, partía en su cruzada hacia el reino de Granada, para liberar a los mozárabes que le habían pedido auxilio. Esta fue una de las grandes efemérides de la reconquista. Pasamos al 3 de septiembre del año 1412, cuando el medinense Fernando de Antequera, jura en Zaragoza como nuevo rey de Aragón. El 3 de septiembre del año 1539, el papa, Paulo III, aprueba los estatutos de la Compañía de Jesús. Pasamos al 4 de septiembre del año 1269, cuando Jaime I, el conquistador, rey de Aragón, con más de 60 años en aquel momento, zarpa de Barcelona rumbo a Tierra Santa, para luchar en las cruzadas. La tormenta dispersará la escuadra y acabará desembarcando en la ciudad de Montpellier. El 4 de septiembre de 1479, se firma el Tratado de Alcazovas-Toledo, entre Portugal y Castilla, firmando la paz y repartiéndose áreas de influencia en el Atlántico, sellando así el destino de Castilla al reconocer como reina a Isabel la Católica y obligando a Juana la Beltraneja a renunciar al trono. El 4 de septiembre de 1535, el pirata Pereberisco, Barbarroja, corsario al servicio del Imperio Otomano, ataca y saquea la ciudad de Mahón, en las Islas Baleares. Y por último, el 4 de septiembre del año 1781, el sacerdote español Fray Junípero Serra, funda la ciudad de Los Ángeles, hoy perteneciente a los Estados Unidos, en su momento al Virreinato de la Nueva España. Y hasta aquí las efemérides de hoy. Espero que os hayan gustado y ya sabéis que podéis conocer más en profundidad algunas de estas efemérides siguiendo a Héroes de la Hispanidad en nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y Youtube. Un saludo a todos los hispanos del mundo y nos vemos en el próximo programa. Héroes de la Hispanidad Héroes de la Hispanidad Con Jesús Medina Héroes de la Hispanidad Ha llegado el momento de recordar cómo se merecen todas las grandes gestas y todos los grandes héroes que han pasado por nuestra historia. Desde Don Pelayo hasta Blas de Lezo, pasando por los Reyes Católicos, Cristóbal Colón, Hernán Cortés, el Emperador Carlos, Magallanes y Elcano, Felipe II, los Tercios Españoles y muchos más. Héroes de la Hispanidad Contribuye económicamente con Héroes de la Hispanidad y nos ayudarás a seguir difundiendo la verdadera historia de España y del mundo hispano. Cualquier aporte es bienvenido. Tienes dos opciones, Bizun en el 678-36-39-07 y mediante Paypal en héroesdelahispanidad.es barra Paypal Muchas gracias por todas vuestras aportaciones. Héroes de la Hispanidad Entra en nuestra web héroesdelahispanidad.es y síguenos en las redes sociales. Bueno, muy buenas a todos, soy Jesús Medina, creador de Héroes de la Hispanidad, un proyecto que ha nacido con el objetivo de divulgar y de dar a conocer a través de las redes sociales y mediante divertidos dibujos a los personajes y las efemérides más importantes de la historia de España y del mundo hispano. Y bueno, entre los personajes que ya forman parte de este gran proyecto de divulgación tenemos por ejemplo a Don Pelayo, a los Reyes Católicos, a Cristóbal Colón, a Carlos V, a Hernán Cortés, a Magallanes y el Cano, a Felipe II o a Blas de Lezo, entre otros. Bueno, a mí me gustaría que a partir de ahora, Héroes de la Hispanidad, lo hagáis vosotros porque bueno, estos personajes tan importantes de nuestra historia no me pertenecen a mí solo nos pertenecen a todos y cada uno de los hispanos del mundo que conformamos una unión de más de 700 millones de personas y bueno, por eso he decidido que a partir de ahora tengáis la opción de ser partícipes de este proyecto elegiendo a los próximos personajes que merecen formar parte de esta gran familia. Bueno, os voy a explicar un poco en qué consiste. Lo primero que tenéis que hacer es entrar en la web héroesdelahispanidad.es y acceder a la sección Personajes o entrar a través del enlace héroesdelahispanidad.es barra Personajes Bueno, una vez dentro, bajamos para abajo, bajamos para abajo y podemos ver la lista de candidatos que muchos de vosotros me habéis pedido entre los que se encuentran actualmente Beatriz Galindo La Latina El Cid Campeador El escritor Garci Rodríguez de Montalvo Marina La Malinche Rodrigo de Dueñas Y San Hermenegildo Bueno, como podéis ver, todos tienen una barra roja con la cantidad de euros aportados y el porcentaje que se ha completado He puesto una cantidad simbólica de 30 euros por personaje que creo que es bastante económica para poder seguir llevando a cabo el proyecto y para que sigamos haciendo crecer esta gran familia Con vuestras aportaciones la barra irá creciendo y cuando llegue al 100% se pondrá verde una vez que esté verde ya, bueno, no hagáis más aportaciones a ese personaje porque ya se habrá cumplido el objetivo y yo realizaré ese nuevo personaje y bueno, una vez llegado al 100% realizaré un post en el blog de Héroes de la Hispanidad dedicado a ese personaje con su dibujo correspondiente y una breve explicación del mismo Además, lo compartiré en todas las redes sociales de Héroes de la Hispanidad Bueno, como podéis ver, San Hermenegildo ya tiene 20 euros en una aportación realizada por Eduardo Montes el cual también nos ha ayudado a realizar el último personaje que fue Fernando III el Santo con el que hizo otra aportación de 30 euros Y bueno, la forma de colaborar es a través de Bizun España en el número 678-36-39-07 o por Paypal en héroesdelahispanidad.es barra Paypal Bueno, y lo único que tenéis que hacer es poner la cantidad que queréis donar en este caso vamos a poner 10 euros y a continuación escribir en el asunto del donativo el nombre del personaje por el que queréis contribuir Y si lo queréis hacer de forma anónima podéis poner entre paréntesis la palabra ANÓNIMO Y luego, bueno, además de todo esto si hay algún personaje que no aparece entre los candidatos lo podéis sugerir gratuitamente a través del correo info arroba héroesdelahispanidad.es o por mensaje a través de las redes sociales y del canal de YouTube Bueno, os recuerdo que tengo dos canales el de Jesús Medina y el de Héroes de la Hispanidad lo podéis hacer por ambos suscribiros que es gratuito y bueno, os recomiendo eso sí que que me los propongáis por correo porque si no es posible que no lo vea que se me pase de largo y no vea los personajes que me habéis propuesto Y bueno sin más me despido os animo a todos a contribuir con este gran proyecto para que la familia de Héroes de la Hispanidad siga creciendo Muchas gracias y un abrazo a todos En octubre de 2021 en la histórica Villa Castellana de Medina del Campo vio la luz Héroes de la Hispanidad un proyecto que ha nacido con el objetivo de rendir homenaje y de dar a conocer mediante las redes sociales a los personajes más importantes de la historia de España y del mundo hispano Ha llegado la hora de dar un paso al frente y de anunciar ante todo el mundo que a partir de ahora vais a ser vosotros los hispanos los que decidáis con vuestros donativos quienes van a ser los próximos personajes que nos van a acompañar en esta gran aventura Entra ya en héroesdelahispanidad.es barra personajes y decide quién quieres que sean los próximos héroes de la hispanidad A partir de ahora la decisión es tuya Recordemos nuestra historia como se merece Colabora para seguir haciendo grande este gran proyecto y dejemos una huella para siempre en la historia de la humanidad Ya están disponibles las camisetas y los productos dedicados a todos los personajes y efemérides de héroes de la hispanidad Don Pelayo Isabel la Católica Hernán Cortés Blas de Lezo El Milagro de Empel y mucho más Consigue las camisetas postales pegatinas telas decorativas pañuelos tazas imanes y todo lo que te imagines Entra ya en el enlace héroesdelahispanidad.es barra tienda y que todos los grandes héroes de la historia de la hispanidad te acompañen allá por donde vayas y que todos los grandes héroes ni